Ahí mencionan, pues bueno, continuemos, continuemos esto, van a empezar a hacer bottom check y después a continuar con las acciones, lo mencionas, otro miembro de la Legión de Ángeles, un representante de los Mochis, CDM Johnny, también un jugador conocido en la comunidad de KOF 15, contra TLG Loa Saga. Exactamente, mira, estos ya tenemos los tiros de semifinales de winners de este match, ya va bastante avanzado, como dices, tenemos a CDM Johnny en contra de Saga, el otro tiro va a estar bueno, porque es el tiro de los güeros, güeras amiga en contra de güera pesos, así que, bueno, vamos a ver, porque primero tenemos a Saga, que viene aquí para demostrar nuevamente la Legión de Ángeles, del otro lado Johnny, vamos a ver qué personaje nos regalan, ya estoy viendo por ahí a una Sylvie Paula Paula, estoy viendo, la estoy viendo de los dos lados, tenemos un Yori, tenemos una Chizuru que no quedó tan mal, no le movieron tantas cosas, y cierran las acciones una Shermie y un Shingo. Shingo y Abuki, wow. Pocos realmente los jugadores que utilizan a Shingo, realmente jugador técnicamente nulo, de mi lado el único jugador que yo creo que he visto con Shingo es a Perro Sin Lag, un muy buen main de Shingo y Abuki, veremos si Johnny puede igualar las expectativas con el personaje, la verdad estoy expectante porque es un personaje poco común realmente. Sin duda alguna, y Sabien, no es un personaje yo creo que tan malo, pero muy dependiente de los críticos, si no los logra conectar a veces no vas a dar el daño suficiente, entonces es un personaje que depende un poquito del azar, pues complicado, ¿no? Si tiene un juego muy sólido, pues entonces sí, creo que es una buena pieza del equipo, arranca las acciones, Shingo en contra de Shermie, viene con el CD desde el aire, tenemos el primer agarre normal para dejarlo en la esquina, cuidado, las cachetadas guajoloteras para mantenerlo ahí, tenemos el primer combo, remate, ¿no? Lo va a dejar así para buscar mejor posición, ahora sí desde el aire, Shingo tiene la primera entrada, uy, no alcanza a confirmar, no alcanza a entrar el combo, paciencia por parte de Johnny porque ya se dio cuenta que tampoco le conviene estar tan cerca de Shermie. Exactamente, un personaje yo creo que de los mejores grapplers de aquí, de lo que es KOF XV, bastante letal, hace un daño tremendo Shermie con una entrada, así que tiene que tener bastante cuidado que las patadas débiles ahí se las recortaron un poquito al personaje Shingo Yabuki y continúa, mira nada más el baiteo, viene el crítical aprovechando el córner, el córner es su amigo, en esta ocasión el daño ya está hecho, están parejando las situaciones, cuenta con la mitad de una barra, una barra y media para Shermie, se termina equivocando Saga, esto va a hacer mucho daño, viene el crítical otra vez de nueva cuenta y de nueva cuenta, tuvo para aprovechar el OTG, perdón, y no lo aprovechó, y bueno, otra vez Coman Grab, esto está parejísimo, Michelle. Muy, muy parejo, pero lo decíamos, ¿no? Los críticals han empezado a aparecer, sí están siendo factor para que Yoni se quite de encima a Shermie, los críticos fueron la bendición que necesitaba en esta ocasión, y bueno, queda herido de muerte, Silvi Paula Paula por parte de Saga tendrá que apresurarse a acabar con la vida de Shingo, viene con los proyectiles para tratar de evitar que se acerque otro crítico en la cara, mi querido Willy. Exactamente, creo que por ahí uno de los buffs que recibió Shingo es la posibilidad de conectar más critical, sigue siguiendo al azar, sin embargo, ya aparecen un poquito más y lo estamos viendo aquí con Yoni otra vez de nuevamente en critical, sin embargo, está ahí la defensa de parte de Silvi Paula Paula de nueva cuenta, le conecta al crítico, le conecta la patada por abajo, termina siendo todo para Shingo Yabuki, pero le vendió bastante cara la derrota a ese personaje. Muy muy cara, bueno, aunque aquí la Silvi de Saga recupera una cantidad importante de vida porque la había dejado con el 50%, dos barritas para aprovechar, ya se convierten en tres para Silvi Paula Paula, tratando de corretear al Yori, viene con el proyectil desde el aire, el emo favorito de México, lo interceptan, cuidado porque Saga un poquito pasivo, un poquito paciente, no se está yendo tanto al frente. Así es, así es, jugando bastante bien con los normales, jugando bien con la distancia, sin precipitarse, no quiere presentar algún hueco en su defensa para evitar ser castigado, venía el jumping con blowback de parte de Yori Yagami, sin embargo, ninguno de los dos se ha hecho daño en un buen rato que va el round, ahora sí se viene el tope de Borrago por parte de la piñata, por ahí como le dicen la comunidad de Cup 15, sigue haciendo daños con pequeños pokeos, sin embargo, sigue siendo consistente, aquí viene el castigo de Yoni, mi estimadísimo. Por fin tiene un combo concreto y ojo porque el reloj comienza a convertirse en factor, ya estamos en 25 segundos, el timeout no está tan lejano, por fin Saga aprovecha, empiecen del quick mode, el combo es bastante efectivo con una buena cantidad de corner carry, el CD desde el aire, el counter que es confirmado, el agarre, 16 segundos en el reloj, se tienen que apresurar para conocer al victorioso, salta el projectil CD nuevamente, cuidado, buscaba el agarre, vamos a ver, 10 segundos mi querido Willy. 10 segundos y esto está cerradísimo señoras y señores, viene con las llamas de la maga Tama, Yori Yagami tomando un poquito la distancia, Saga jugando de manera milimétrica, se termina equivocándose, viene el corner y después el supercance level 1, faltando un segundo, Mishet logra hacer el comeback de ensueño, Yoni de los CDM. En el último segundo mi querido Willy, ni mandado a hacer y bueno, Chizuru tiene la ambición de cerrar esto, ya selló alguna vez al Yori, vamos a ver si lo puede hacer nuevamente. Y queda en una buena posición Saga, porque queda con 4 barras y ni siquiera va a necesitar invertir una si es que entra de forma plena, se gasta ahí media barrita, trataba de adivinar. Vamos a ver con paciencia, sabe que la tiene, sabe que puede concretarla, sabe que no tiene que apresurarse y ahí está mi querido Willy, buena decisión, llegará Pultro de vida y con buenos recursos. Buena la estrategia por parte de Yoni, masheando ahí los futseos, el juego de débiles, de patadas débiles por abajo, para evitar las ondas de Chizuru precisamente, sin embargo, también Saga jugando de buena manera, viene, activa el Quizmo, supercance level 1 y después el Climax cancel, 7 hits y contando el daño, va a ser muy pero muy benéfico, quedándole tan solo un 20% que acaba de pasar para Yoni, no levanta la defensa, es punto para Saga 1 a 0. Exactamente, se para sin miedo, sin defensa y le termina por costar el enfrentamiento, primera victoria para Saga, que ahí con un poquito de trabajo, sobre todo en el primer enfrentamiento, esos críticos por parte de Shingo, sí creo que lo desestabilizaron un poco así de, a caray, a caray, estoy recibiendo mucho daño por no tantas entradas, vamos a ver, porque se van a selección de personaje, vamos a ver si hay modificación. Así es, decide tomar y reconsiderar un poco el roster Yoni, ya que vio que no le funcionó por ahí algo, no sé a quién vaya a agarrar, Shermi, perdón, este, Mai Shiranun, decide reemplazar a Shingo, un Shingo que yo pienso que hizo un buen trabajo, sin embargo, por ahí Yoni no se sintió tan cómodo a la hora de utilizar al personaje, decide replantearlo y mete a una Mai Shiranun. Entonces, Mai se incorpora al equipo, creo que el factor al azar de los críticos de Shingo ya no le convenció tanto y pues bueno, ahora se va por un personaje un poquito más sólido, con proyectiles, con movilidad, con buen combo también, con buen daño el que puede generar, entonces bueno, cambiará drásticamente lo que puede hacer con esta Mai Shiranun y de lo que nos regaló con Shingo. Así es, decide cambiar, veremos si puede hacer de las suyas esa Mai Shiranun y con un excelente cede en el aire, también el personaje tiene un muy buen air to air, veremos si la aprovecha Yoni, veremos el primer enfrentamiento de este punto, Shermi en contra de Sylvie Paula Paula, machando ahí los topes de Borrego, continúa, viene Shermi haciendo el daño, conecta la patada fuerte por abajo, intentando ir por el aire, sin embargo Yoni no se lo está permitiendo, muy bien la patada de bailarina por parte de Saga, vienen los toqueos nada más, otra vez el tope de Borrego, el crosstop se hace presente por parte de Yoni y el daño ya está hecho. Ahí tiene una muy buena cantidad de daño, totalmente distinto, ahí lo que estamos viendo, la Sylvie Paula Paula bastante fuerte, poniendo contra las cuerdas a la Shermi de Saga, vamos a ver porque sufrió en contra de Shingo y está sufriendo nuevamente, vamos a ver porque los topes de Borrego están cayendo una y otra vez y si no entran el chip damage también cuenta. Así es, exactamente, parece ser que Shermi ahora, pues bueno, no ha podido hacer muy bien, muy cómodo el juego que tiene que presentar, se mantiene la distancia Yoni, también la barra de guardia, ahí se estaba acortando para Saga, continúa otra vez de nueva cuenta, tienen ahí, oh, counter, hermoso el jumping, el blowback de nueva cuenta, el air to air es para Sylvie Paula Paula, es personaje para Yoni. El primer personaje lo consigue Yoni Saga, queda solamente con una pareja de waifus, tenemos a Sylvie, tenemos a Chizuro, vamos a ver qué puede hacer, porque nuevamente, tal vez en personajes, mi querido Willy, se está viendo superado, pero no en recursos, Saga siempre tiene recursos para gastar. Exactamente, optimiza bastante bien el daño y esa Sylvie Paula Paula está haciendo de las suyas, buscaba el throw, sin embargo, el tectro por parte de Yoni se hacía presente, viene el juego de débiles, excelente la conexión y también la optimización de recursos, bien lo mencionas, es un factor muy importante, Saga siempre con recursos en la bolsa para invertir. Siempre con barritas, siempre con queso, las quesadillas y bueno, vamos a ver qué nos regala ahora Yoni con esa Mai Shiranui, una barrita en el guard cancel para salir de la presión, vamos a ver, mucho juego aéreo también, un CD bastante bueno desde el aire, el que puede aprovechar, uy, ahí consigue la entrada con la patada, esto va a doler, esto va a ser importante, la esquina le pertenece, decide guardarse una barrita, no le mete ahí el cancel, cuidado, el proyectil de Sylvie Paula Paula termina por impactar, dos combos de manera consecutiva, mi querido Yoni y Saga está en problemas. está en problemas, lo manda al córner, bueno, el tector por parte de Saga no quiere perder tan fácil, quiere vender cara a la derrota, 35 segundos en el reloj, si le logra hacer daño, ya podría hacer un poquito menos la carga para Saga, sin embargo, no se lo está permitiendo en el air to air, terminaba ganando Mai Shiranui de nueva cuenta, se viene excelente con el tope de Borrego, le hace el daño mínimo, jumping con blowback, el overhead, quick mode y va a activar super cancel con Climax incluido, mi chef y el daño ya está pronunciado para Mai Shiranui. Muchísimo el daño que va a recibir la Kuno Ichi, viene el proyectil por parte de Saga Adivinanza, la clásica, mi querido Willy, proyectil y anti air, por si estás brincando, y de un momento a otro Saga consigue el comeback, consigue revertir esta situación tan desfavorable, último personaje para Yoni. Último personaje, bueno el comeback de parte de Saga, gasta los recursos, puede hacer un poquito más de recursos con Silvi Paula Paula y el daño que le termina haciendo a Yagami va a ser una muy buena ventaja para el jugador de Guadalajara, ambos en la media distancia, viene el air to air, terminaba ganando Silvi Paula Paula, el blowback por parte de Yori Yagami, CDM y Yoni tomando un poquito la distancia sin querer presentar juego, ambos en el juego neutral, no quiere presentar bien el sonido por parte de Saga y después las llamas de la Magatama de parte de Yori Yagami, ninguno de los dos está haciendo contacto, mi estimadísimo chef, no se quieren ni tocar, tienen miedo, se tienen miedo. Se están respetando demasiado mi querido Willy, vamos a ver porque aquí Saga ya quiere acabar de una vez por todas con esto y el Yori manejado por Yoni pues quiere tener una oportunidad más de enfrentar a la sacerdotisa, Chizuro viene desde el aire con serie de CDs, los aguanta todos, estóricamente Saga el grosso, por fin encontró la distancia adecuada, esto va a doler, vamos a ver, ahí va Rita, no la invierte, cuidado, carcáncer por parte de Yoni para salir de la presión, pero ya se ve muy complejo y se acabó. Supercáncer, level one punto para Saga 2 a 0, cerradísimo, realmente cerradísimo, aunque ahora no tuvimos la oportunidad de ver el tercer personaje de Saga, victoria para el miembro de la Legión de Ángeles.